¿Usted es Porfirio Cadena? Sí, señor. ¡Pues venemos a matarlo! ¡A mí! ¡Cuidado, Tony! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aguane! ¡No! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en la ajena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la Sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Se hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la Sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campirana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Quiero hablar con el señor gerente Ya le dije que no puede hablar con él Don Ramón está en una junta Y nos quiere que se le interrumpa Señorita Rodríguez Vine a las nueve de la mañana Y el señor gerente está en una junta Según usted Volví a las diez y sigo en una junta Vengo a las once y continúo en esa misma junta ¿Y qué quiere que haga yo? Que me diga usted la verdad Y yo necesito hablar urgentemente con don Ramón Y usted lo sabe Y estoy sospechando Que me voy a estar aquí todo el día Y ese señor no me recibe Por la sencilla razón De que quieren que se vence el plazo Para quitarme mi hacienda Por lo que les de Yo no tengo nada que decirle al señor Valladares Déjeme pasar No puede entrar a la gente ¿Te digo que me deje pasar? ¡No! ¡Quítese! ¿Por qué entre usted los hijos, Manuel? Porque de otro modo Usted no quiere recibirme, don Ramón Cierra esta puerta, señorita Rodríguez Vengo a las nueve Y me dicen que usted está en una junta Y no puede recibir a nadie Vengo a las diez Y usted sigue en esa junta Vengo a las once Y la misma cosa Empujo la puerta Y usted no está en ninguna junta Y no sabe usted, don Manuel Valladares Que se menciona eso de la junta Para estar solo y trabajar sin ser interrumpido Y díganme usted, don Ramón Es coincidencia Que usted esté tan ocupado precisamente El día que se vence el plazo Para que les pague lo que les debo Trae el dinero No lo trae Entonces, ¿qué quiere? Que me dé un nuevo plazo No podemos hacer esa operación Tienen que poder A mí no me van a robar lo que es mío Solo porque me ha ido mal en este año Y no tengo ese dinero No se trata de un robo Usted sabía que en esta fecha Tenía que entregar el dinero ¿Y qué le dije el mes pasado? Le dije que si no tenía el dinero en esta fecha Ustedes me darían un nuevo plazo Para pagarme Porque siempre se pagaba todo lo que les debo ¿Y qué le respondí yo? Le respondí que eso se haría En caso de que se pudiera Y le estoy explicando que no se puede Se quieren quedar con mi hacienda Queremos nuestro dinero ¿Y si no lo tengo ¿Me van a quitar lo que es mío? El banco no es de mi propiedad, don Manuel Yo solo soy el gerente No importa si tengo acciones en él Y las operaciones deben llevarse a cabo De acuerdo con la ley ¿Por qué se descuida usted Y no arregla sus asuntos oportunamente? Miren, don Ramón Si yo pierdo mi hacienda Que es todo lo que tengo Y que la quiero como a mi única hija Aunque ella quede huérfana Y desamparada Le juro a usted que me doy un balazo Siéntese, don Manuel Tome asiento Siempre tengo que batallar con usted Porque soy pobre Porque es demasiado confiado Siéntese Dos poderosas haciendas Ocupaban el fértil y afamado valle del Palmar Llamadas los Leiva y el Carmen Se llamaba el Valle del Palmar Por ser una tierra donde se criaban Y abundaban las palmas Los Leiva era propiedad De los hermanos Ismael y Juan Antonio Leiva El Carmen lo era de don Pedro Garcilaso Colindando con el valle Se ubicaba otro feudo rural No tan poderoso como los anteriores Pero que era una hacienda antigua y famosa En todo el territorio Esta se llamaba Las Grullas Y su propietario era precisamente Don Manuel Valladares El hombre desesperado que habla con Don Ramón Pedraza El gerente del Banco del Valle ¿Podemos hablar de hombre a hombre, don Ramón? Hable usted lo que guste, don Manuel ¿Los Leiva son accionistas del banco? Sí, señor No tengo por qué ocultárselo Este Banco del Valle Se fundó y se sostiene con el dinero De los hombres poderosos de estas tierras ¿Y sabe usted que los Leiva siempre han tratado De que les venda mi propiedad Porque colinda con las de ellos? Es la primera noticia que tengo en ese sentido, don Manuel Pero si usted lo dice Así tiene que ser Y nada más natural que unos hacendados Como los señores Leiva Quieran extender sus propiedades En la dirección más conveniente Pero yo no he querido venderles Ni les vendo Ni les venderé nunca De lo suyo Usted puede hacer lo que guste, don Manuel No faltaba más Bueno Pues desde hace varios años Los Leiva Han tratado de presionarme De ahogarme Para que les venda mi hacienda Y yo no quiero decir Que ellos sean los responsables De mi fracaso En las cosechas de este año Pero sí me di cuenta De que vendieron barato Llenaron el mercado Con sus productos Rápidamente Aprovechando su medio de transporte Y cuando yo quise vender lo mío Ya era tarde Ya nadie compraba Y tuve que vender lejos Y a precios irrisorios Que significaron mi ruina Y lo más serio, don Ramón Lo más grave Lo más vergonzoso Es que anden diciendo Que le ordenaron a usted Como accionista Principales del banco No siga usted Déjeme usted terminar Le ordenaron a usted Que no reformara El documento de mi letra Sino que me exigiera El pago Y como saben Que no tengo el dinero Piensen que en tales condiciones Se quedará el banco Con mi hacienda O lo que es lo mismo Que va a pasar a manos A las manos sucias De Ismael Y Juan Antonio Leiva Lo dejé terminar Don Manuel Por no interrumpirlo Pero sepa usted Que una cosa Es que los señores Leiva Sean importantes accionistas Del banco del valle Y otra muy distinta Que yo Como gerente Tenga que hacer Lo que a ellos Se les antoje Y mucho menos Si está mal hecho Le advertí a usted Que eso andan diciendo Por ahí Pues no es verdad Y para demostrarle Que no quiero obrar Tan drásticamente Con un cliente antiguo Y honesto Como usted Gracias Don Ramón Le voy a dar 24 horas Para que busque ese dinero Y le pague al banco 24 horas No es suficiente Don Ramón Es todo lo que puedo hacer Con usted Excediéndome Mis atribuciones Aunque usted no lo crea Pues Deme 48 horas Cuando menos Don Ramón Si quiera Para tener tiempo De conseguir ese dinero Es mucho Don Ramón Tome usted en consideración Esta circunstancia Correcto Don Manuel A partir de este momento Tiene usted 48 horas Para pagar su deuda Gracias Don Ramón Hoy es jueves 19 Son las 11 y media De la mañana El próximo sábado 21 A la misma hora 11 y media De la mañana Paga usted su deuda Y todo queda solucionado Trataré de hacer Hasta lo imposible Por conseguir ese dinero Don Ramón Pero quiero recordar a usted Que ustedes no trabajan El sábado por la tarde Trabajamos hasta la una Pasado Meridiano El plazo vence ahora A las 11 y media Antes Meridiano Está bien Don Ramón Con su permiso Pase Don Manuel Este Licenciado Tiene la forma inconveniente Como penetrar en su despacho Es que No se preocupe usted Por ello Don Manuel Todo está olvidado Gracias Vaya con Dios Salgan señores Pueden salir De un aposento contiguo Destinado a los sanitarios Y al aseo del despacho De la gerencia Salieron entonces Dos hombres Que aunque eran hermanos No tenían un gran parecido Físicamente Porque en lo moral Tal vez si lo tuvieran Eran los hermanos Ismael y Juan Antonio Leiva Propietarios de la hacienda Los Leiva Y los más importantes Accionistas del Banco del Valle Solo un hombre Tenía tanto poder económico Como ellos en la región Don Pedro Garcilaso Dueño de la hacienda De El Carmen Los hermanos Leiva Eran corpulentos Sincero besos Fuertes Y llenos de salud Siempre andaban armados Eran temibles en la región Se les acusaba De múltiples asesinatos Que la policía rural Nunca había solucionado Vestían ropas de campo Pero de muy buena calidad ¿Y por qué le dio Ese plazo De 48 horas Al viejo Manuel Don Ramón? Bueno No hay necesidad De apretarle el cuello La gente puede murmurar ¿Qué puede conseguir En 48 horas? Díganme ustedes Señores Leiva ¿Hay alguna persona Fuera de ustedes Y del señor Garcilaso Que pueda conseguir En 48 horas 128 mil pesos Y fracción Que debe Don Manuel Valladares? Ja, 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 ja La hay de Juan Antonio Hombre Menos ese viejo bondado De Manuel Valladares Ni en 48 días Consigue la décima parte De ese dinero Ja, 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 ja Pues ojalá Ojalá Porque nosotros Queremos quedarnos Con las grullas Don Ramón Esta es la oportunidad De quedarnos Con esa propiedad Ja, ja, ja Y vara tú Porque aunque el banco Le suba un poquito Al pasárnosla Pues Pues como quiera Sale regalada Ja, ja, ja Eh Y lo que se gane El banco Con la nueva operación Será en beneficio De ustedes mismos Porque son los principales Accionistas Pura muchaca Juan Antonio Al sábado que viene Las grullas Son de nosotros Eh Bueno No hemos pensado En una cosa Hay un hombre Que puede Prestarle el dinero A Manuel Valladares ¿Pero Garcinato? ¿Qué se lo va a emprestar Hombre? Ese viejo don Pedro Es una piedra Para sacar muertos Para soltar los centavos Yo también creo Que no le facilitará nada Pues quién sabe Las tierras De la hacienda De las grullas Nos convienen Tanto a nosotros Como a Pedro Garcilaso Y tengo la seguridad De que Manuel Valladares No nos pedirá A nosotros el dinero Ya oímos Lo que le dijo A usted Ramón Que nosotros Lo estamos Hogando Y presionando Y que semos Los dueños del banco Pero tiene que ir Con Pedro Garcilaso No vaya a ser Que el viejo Le suelte la plata Cuidado con eso Don Ramón ¿Y yo qué puedo hacer? Yo estoy maniatado Para ir a aconsejarle A Garcilaso Que no le preste A don Manuel Ese dinero Porque soy el gerente Del banco Sí, es verdad Nosotros, Ismael Nosotros Semos los que tenemos Que hablar Con Pedro Garcilaso Para que no le preste Nada a ese viejo Desesperado A la hora que diga O hasta luego es tarde Los hermanos de Eva Eran rudos Eran tan ricos Como palurdos Se decía Que debido a su ignorancia Cometían los crímenes Que se les atribuían En cambio Don Pedro Garcilaso El hacendado del Carmen Era un ranchero también Pero un hombre Más o menos cultivado Que tenía una hija Rosario Una señorita Que se había educado En la ciudad En un colegio de monjas Y que solía aconsejarlo En sus problemas Usted sabe Don Pedro Que este año Fue fatal para mí No quiero detallar Los motivos A que yo achaco Ni fracaso Porque eso es tanto Como ponerse uno a llorar Cuando necesita valor Para seguir adelante Y no tiene que darme Ningunas explicaciones De sus negocios Don Manuel Es que vengo a molestarlo Le debo al banco Un documento Por valor de 128 mil Y pico de pesos El caso se vencía hoy Pero conseguí una prórroga De 48 horas O sea Que el sábado A mediodía Usted don Pedro Pues Puede facilitarme ese dinero Y yo le prometo No puedo Don Pedro No puedo don Manuel Tome usted en cuenta Que el dinero Que yo le prestara Tendría que salir Del mismo banco Uy ¿Y eso qué? No es dinero suyo Sí Pero no puedo Le voy a rogar Que me dispense Que no vaya a creer Lo que no es Pero no puedo Facilitarle tanto dinero Don Pedro Si usted me presta Con lo menos Pues una parte Digamos 75 mil pesos Por ejemplo Yo puedo convencer Al gerente Para que Pues renovemos El documento Por el resto Pagándole intereses Desde luego Y entonces No puedo Estoy muy apenado Con usted Don Manuel Pero no puedo Es imposible Ni 75 mil Ni 30 mil Ni nada Puedo prestarle Y tenga la bondad De disculparme ¿Me corre De su plazo Don Pedro? No lo corro Don Manuel Trate usted De comprender Las situaciones En otras circunstancias Su presencia Sería muy grata En esta casa Pero Pero ahora no ¿Verdad? Lo siento mucho Don Manuel Usted sabe Usted me conoce Pero es que Es que hay cosas Que no dependen Muchas veces De la voluntad De uno ¿Qué quiere Que haga En este caso? Está bien No necesito Decirle Que es usted La única persona Que puede O que podía Facilitarme Ese dinero Don Pedro Porque con los Leiva Pues no cuento Entonces usted Ha escrito La última palabra De este asunto Y yo no tengo Otra cosa que hacer Que perder mi hacienda Que es mi vida Porque usted Se acordará de mí Buenas tardes Pueden salir Señores Leiva Están complacidos ¿Verdad? Antina Tenía que ser Romper No Mira Que es un enemigo Menos Yo no veo En Manuel Un enemigo Veo un padre De familia Veo un amigo Y un vecino Veo a un hombre Desesperado Que cuando debemos Tenerle la mano Le damos un palo En la cabeza Veo Cállese Vale más Que cierre la boca Y Lo miro muy emocionado Don Pedro Por eso Quiero advertirle Que no se le vaya A ocurrir Prestarle Este dinero Ninguna cantidad A ese viejo tonto Porque tendríamos Que matarlo Que matarlo A usted Quiere hacer sufrir A su hijita Cuando lo mire Muerto Usted también Es un padre De familia Don Pedro Mucho cuidado Nomás usted Puede prestarle Ese dinero A Manuel Valladares Nomás usted O nosotros Pero ni usted Ni nosotros Le vamos a prestar Nada Pase lo que pase ¿Me oyó Don Pedro? Pase lo que pase Está bien Ahora Les ruego Que se vayan Me dejen sol Ustedes Los viejos Don Pedrito De cualquier cosa Suéltame el grito Hombre No se pongan Sin Hombre Cuide los suyos Cuide su familia Y deje que Los demás Se los lleve Juras Niño Vámonos Ismael Sí Vámonos Y usted También se va Don Pedrito No Se va acostumbrando A obedecernos Porque aquí En el Valle del Palmar Nomás nosotros Nomás los leiva Y al que no le guste Que salga al frente Papá Vete Hija Déjame Solo Papacito ¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres Que me maten Esos miserables? ¿Cómo te fue Papacito? Bien Mica Mañana me van a prestar El dinero Para pagarlo En un plazo Muy razonable Don Pedro Garcilaso El del Carmen Él me lo va a prestar Y todo quedará arreglado Ya verás Gracias a Dios Pero tengo que llevarle Unos documentos De nosotros Para garantizar El emprécito Déjame solo Para buscarlos Aquí en el escritorio No quieres que te ayude No, no, no Déjame solo Anda con Dios ¿Por qué me besas? Porque te quiero Porque eres Todo para mí En el mundo Pero Vete Déjame buscar Esos papeles Que voy a llevar A primera hora Está bien, papá Buenas noches Buenas noches, hijita Esto debe terminar Cuanto antes Yo no puedo asistir Al hundimiento De mi hacienda Perdóname Dios mío Perdóname Aquí pongo la carta Para él La pistola Sí Todo debe terminar aquí Con eso, tía Era Porfirio Cadena Yo lo quise matar Pero no le pude hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En tu tierra Y en la jena Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena El veterano bandido De la Sierra del Guajuco En la época Más tremenda De su vida Y frente a sus Más peligrosos enemigos Y aunque el rigor De los años Sobre sus sienes Blanquea Sigue tirando balazos De su vida De su vida Gracias.